¡Hola amigos! Somos Metal Bikini. Estamos organizando un concierto en Studio JR en la sala para el día 22 de noviembre a las 8 de la tarde. La entrada va a costar 3 euros y el rock más freaky de la galaxia se espera allí. ¿Por qué estamos haciendo este concierto? Porque con todo lo que recaudemos de las entradas vamos a grabar un tema y te lo vamos a mandar a ti en exclusiva que has comprado la entrada. ¿Y no has comprado la entrada? Pues comprará que ya quedan muy pocas y se están agotando. Van a ver churris, van a estar las bikini girls bailando, muchas sorpresas. En fin amigos, ven a ayudarnos a luchar contra los antropingers. Esta semana en crujimanes por los gimnasios. Estamos aquí en el chute de golpe de baletudo de Cibella. Está de puta madre de esto, amigo. Tiene uno que me coge aquí y es como aquí. ¿Sabes? Me confío. Ape a mí si le gusta. El liceo está a punto de abrirse una brecha normal. Ah, no, mi nombre es Pippo de... ¡Coc! Es muy alto, tío. Estoy mojando ya. Pippo de la madre. Ahora te gusta ir a subir a yo, eh, para coger mi dame 17 veces entero. Mira, vamos a cogerlo, ¿quién es? Y la gente, talking. Over, over... Dejad de moverme, por el top. A ver, a ver. ¡Waah! ¡Waah! ¡Como! ¡Como! ¡Concert! ¡Como! 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 ¡Como!